¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, apertura random, hoy toca Yu-Gi-Oh! Y chicos y chicas, fantasmas del pasado, quiero conseguir la mejor carta. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a por esa carta fantasmal. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, como vais a ver ahora en pantalla. Bueno, en esta caja vienen 15 sobres, pero tenía una pequeña individual con 3, así que por lo tanto tenemos 18 sobres para abrir. Vamos a ver si tenemos suerte y si conseguimos la carta fantasmal, que sería equivalente a una carta secreta. Y créeme que es lo mejor con diferencia que puede salir de esta caja, ya que el resto, pues creo que la carta más cara son 10 euros y poco más. O sea, imaginaros la diferencia. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos Update Jammer, Time Tiff Hack, tenemos a Madelords, Chattel, Burst y por último Time Tiff Adjuster. Me gustan mucho estas cartas de Time Tiff. Y bueno, chicos y chicas, de nuevo volvemos con Yu-Gi-Oh! Vamos a ver si tenemos suerte. Apertura de nuevo en inglés, buscando la carta fantasmal que tanto se me está resistiendo. Esta es mi tercera caja, la que estoy abriendo el día de hoy. Así que vamos a ver si lo podemos conseguir de una vez por todas. Pero, como os podéis imaginar, esto va a ser muy, muy complicado. Pero, como siempre, a nosotros nos gusta lo complicado. Vamos a por lo imposible. Y, bueno, ayer visteis una apertura de Pokémon, que de hecho la acabo de grabar, que estuvo muy, muy bien. De Chilin Rain, de Reinado Escalofriante, que es la nueva caja de Pokémon. Y de Yu-Gi-Oh! yo creo que estoy abriendo también cajas bastante interesantes. La siguiente, que ya la tengo preparada, la de Legendary of Ra, creo. La leyenda de Ra, buscando también ese Ra fantasmal, que si nos toca sería algo increíble. Las cosas como son de momento en Yu-Gi-Oh!, exceptuando la caja esa que nos tocó, pues el dragón blanco de ojos azules. También nos tocó, si no me equivoco, el mago. Bueno, el dragón negro de ojos rojos, la pluma de arpía. O sea, nos tocaron grandes cosas, pero por lo demás se nos está resistiendo bastante. Y eso que es el juego de mi infancia. Así que vamos a ver si en el día de hoy lo podemos conseguir. Eso sí, conseguir una carta fantasmal es tremendamente complicado. Creo que es más o menos como las cartas secretas de Dragon Ball. O sea, creo recordar que a lo mejor... No es que no estoy muy seguro y tampoco quiero dar datos al aire, pero en Dragon Ball son en cada dos... O sea, en una caja de seis, ¿vale? Te toca la secreta. O sea, tienes... Pues que sería algo más del 10%, un pelín más. Pero es que aquí, en Yu-Gi-Oh! No sé si es igual o más complicado sacar la fantasmal. Eso sí, están hinchaditas de precio. Sobre todo la del mago oscuro está súper hinchada. Que ahora mismo la estoy viendo aquí a 380 euros. No sé si será la inglesa en un buen estado, pero eso es muchísimo, muchísimo dinero, chicos y chicas. Así que vamos a ir. Hoy, lo dicho, el objetivo es una carta fantasmal y es la única carta que metería hoy en una funda en este vídeo. Porque también esta apertura la estoy haciendo para completar la colección de todas las cartas que no sean las fantasmales. Y si me decís, mira Black, lo que más te conviene es comprar el resto de cartas. Decírmelo y lo hago, ¿vale? Y tenemos la colección de cartas fantasmales. Porque si es tan tan complicado, pues imaginaros. Pero al menos alguna me encantaría, como siempre, sacar abriendo cajas. Porque mi objetivo, ¿no? Que las colecciones que vaya haciendo sea con seguimiento. Que vosotros la veáis y que vosotros veáis. Hostia, pues mira, este mago oscuro fantasma lo sacó Black en una caja. Fue flipante. Es la idea. Pero entiendo también que es muy complicado. Y en aperturas random, como os llamo yo, a Yu-Gi-Oh, Magic y Digimon, completar la colección sin comprar alguna va a ser bastante difícil. Pero en Digimon yo creo que estoy bastante bien, la verdad. El problema lo tengo más en Yu-Gi-Oh y en Magic, pero todo es ir aprendiendo. De hecho, si tenéis alguna carta interesante en inglés, como siempre podéis contactar conmigo en mi Instagram. Y vamos, con muchísimo gusto. Bueno, ya de hecho, alguno de vosotros me estáis contactando para ciertas cartas. Pero, por favor, este Dragón Meteor me encanta. Que sea en inglés, ¿vale? Porque yo estoy haciendo colecciones en inglés. De momento en español solo estoy haciendo bases de Pokémon y cosas así porque las en inglés están ya a disparates. Pero el resto sí que me gustaría que fuera todo en inglés. Bueno, de momento la cosa pinta muy complicada. No estamos teniendo la mayor de las suertes, pero ya sabíamos a lo que veníamos. La cosa está muy, muy complicada. De hecho, este vídeo ya va por seis minutos. Pero es el problema de Yu-Gi-Oh. Es que para que salga un vídeo más o menos largo tienes que abrir dos cajas de estas. O sea, literalmente. Así que venga, vamos a ver si nos sale la carta Fantasmal y nos podemos despedir con un... Bueno, esta carta, esta es la más cara, si no me equivoco. Está bastante, bastante bien. Dragunite y Remus. Venga, va. Nos quedan, si no me equivoco. Cuatro sobres. Y el caso es que no sé si ya pertenecen a la cajita esa que tenía suelta o si también pertenecen a esta caja tan, tan grande. De momento, Time Tiff. Y como siempre, en Yu-Gi-Oh, por favor, decirme qué colecciones os gustaría que abrieran el canal. Y lo haré con muchísimo gusto porque, como sabéis, bueno, aquí la fusión, que yo la recuerdo más bien como polimerización. O sea, yo le tengo un cariño inmenso, chicos y chicas, porque es el juego de cartas que competitivamente, si se puede llamar, jugar con colegas en el parque, pero más he jugado y tengo muy buenos recuerdos. De hecho, yo nunca olvidaré, una vez que fui al pueblo de mi madre, Badajoz, para la gente que no sea de España, es, pues, la... ¿cómo decirlo? Típico pueblo perdido que todo esto del coleccionismo no llega. Y había un pueblo que se llamaba Zuaga y en ese pueblo vendían cartas de Yu-Gi-Oh. Y nunca olvidaré mi cara cuando me tocó un chinso, tío. Un chinso. Nunca supe si eran originales o no. Creo recordar que... O sea, antes si eran originales o no se veía mucho por este sello. Luego ya lo empezaron a poner también en las cartas falsas. Pero yo por este sello pude ver si era original o no. Y yo creo recordar que sí, pero me la podrían haber metido doblada tranquilísimamente. Porque la verdad es que me tocaron cartas increíbles y eso es muy raro. Pues chicos y chicas, nos quedamos sin carta fantasmal. Pero así son las cosas, son muy difíciles de conseguir. Pero el día que nos salgan vamos a flipar, ya veréis. Así que nada, chicos y chicas, siento mucho que no haya sido la mejor apertura del mundo. Pero me habéis pedido mucho Yu-Gi-Oh, Fantasma del pasado. Y aquí os lo he traído. Si queréis más de esta maravillosa colección, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.